en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes escuchar un audio sin tener que reproducirlo y bien pues si es tu caso en la cual deseas escuchar algún audio que hayas recibido por whatsapp y este no puedes reproducirlo porque quizá te encuentras en el cine en una biblioteca en cualquier lado en donde no puedas realizar ningún ruido pues lo único que vas a realizar es entrar a la tienda play store y te voy a recomendar la siguiente aplicación en la cual vamos a poder saber el contenido de el audio que recibimos y vamos a buscar la aplicación de transcriber para whatsapp únicamente lo vamos a instalar que hizo ya está instalada la aplicación únicamente le voy a poner a abrir ok aquí la parte de la aplicación pues ya parece vacía pero a partir desde este momento ya está funcionando para ello vamos a entrar a la parte de whatsapp entrar en algún mensaje por ejemplo aquí tenemos un audio y para saber el contenido aquí yo ya lo tengo reproducido pero vamos a saber el contenido sin necesidad de reproducir únicamente lo seleccionamos que le vamos a poner en compartir y en compartir y buscamos la aplicación instalada y vamos a omitir los anuncios en la parte inferior pues nos aparece la parte de transcriber nos aparece la opción de transcribir o bien de reproducir un mensaje de voz en incógnito vamos a activar esta opción le ponemos aceptar y de esta manera la aplicación nos va a empezar a convertir en texto ese audio vamos a ver el resultado final y podemos notar que en la parte de abajo pues ya me está dando el mensaje convertido en texto ok y bueno chicos pues hasta aquí con el vídeo se despide como siempre es su amigo el vega sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando un clic en manita arriba comparte este contenido y nos vemos hasta el próximo vídeo